...descorazonada ya, de tanto palo como le han dado en los riñones. Y aquí están Mama Biner y Capranova. Vamos a ver. Esta muchacha tiene la cabeza siempre en el suelo más que de pie, porque siempre está haciendo dorsales. Es la única final en la que se ha metido, evidentemente. Yo creo que irá tomando nota que con Dákova, con Dimitrieva, con Canaeva, o se espabila o se le está acabando el ciclo a Olga Capranova. Magnífica gimnasta cuando empezó, pero de una irregularidad tremenda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Competiciones. Dos recogidas así, así. Ese final, por centímetros que se le va fuera, fíjense qué posición del pie. El público, escuchen, pidiendo nota para Besónova, evidentemente, yo creo que ya las cosas deben estar cansadas de que el público detecte ese trato que le dan a Besónova. Besónova. Ahí. Ha estado hábil también, fíjense, se le va por centímetros, pero se le va y ella rápidamente, para no terminar fuera del ejercicio, sin estar en contacto con la cinta, se estira. Ha estado hábil también. Quinta plaza para ella, ejecución pobre, 8'90, 9'25 en artística y dificultad 8'25.